y aquí estamos hablando de 6 dólares está pagando más o menos la máquina y 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 ¡Gracias! Metamos un Retrigger Metamos un Retrigger Van 7 de... 7 juegos Con 15 Un Retrigger En El Primen Un Retrigger Un Retrigger Un Retrigger Un Retrigger ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me faltan tres juegos! ¡Tres juegos mi raza! ¡Come on! Retrigger Necesitamos un Retrigger Dos coras Dos moneditas de esas de ahí ¡Oh! ¡Esta está buena! ¡Esta está buena! ¡Toma Three! ¡Ciento 43 por 3! ¿'Ciento 44 por 3? Esa ahí ¡Otchocientos! Sí ¡ly сделал得ión! 823 de raza 30 lo que pago con 6 dólares el búfalo pero vamos a ver unas vacas y a ver qué pasa bueno le seguimos le seguimos poniendo vídeos al rato